El Gobierno del Estado y el Municipio de Torreón invitan a las niñas, niños y a toda la familia a la gran exposición. Huellas de la Vida, el pasado es ahora. Del 26 de abril al 2 de junio, en el Museo Regional de la Laguna, de martes a domingo, entrada gratuita. Gobierno de Coahuila, una nueva forma de gobernar.